Soy Kideo Suzuki, soy dibujante de manga, aunque últimamente estoy casi en el paro. ¡Eres mediocre! ¡Lárgate de aquí! ¡Hemos terminado! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Múltiples incidentes han tenido lugar esta mañana por toda la ciudad. ¿Quién eres? ¡Deje que me suba! ¿Qué digas para combatir este virus que anula a las personas? ¿Zokyuns? A gran altitud no se propaga. ¿Subimos al monte Fuji? Cuenta conmigo, si quieres escapar con ella, te ayudaré. Liquidaré a los que puedan. ¿Estáis listos para la fiesta? Ahí vienen. ¡En marcha! Puedes matarme. ¡Azuelo! ¡Me ha mordido! No puede ser verdad. ¿Crees que os voy a obedecer? ¡Lo siento! El mundo entero ha cambiado y yo soy igual. Tienes que salvarla. Hazlo, ¿entendido? Mi héroe. Yo te protegeré. No puede ser verdad. Tienes que salvarla. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser verdad!